Hablaremos hoy de el Inca Huáscar. Es una historia que tuvo lugar en el Imperio Incaico, muy poco antes de la llegada de Pizarro, que como bien sabemos, derrotó al Inca y sojuzgó la región. En el año 1523, 23 no, 23, esto porque dudaba uno entre 33 y 23, acá me confirma la producción que en el año 1523, Huayna Capac, el Inca, emperador del Tahuantinsuyu, el Tahuantinsuyu que era el Imperio de los Incas, o el mundo quizá, señor de los cuatro puntos cardinales, había muerto. El heredero Ninán Cuyuchi murió muy poco después de su consagración. Bueno, dicen que los dos, tanto Huayna Capac como el heredero Ninán Cuyuchi, murieron por la viruela, una peste que había llegado a América con los europeos y que se había desplegado por la región incaica, aún antes de la aparición física de los españoles. El Imperio quedó, después de la muerte de Ninán Cuyuchi, en manos de Huáscar, otro hijo de Huayna Capac, y de una Coya, es decir, de una esposa legítima. Los incas realizaban matrimonios incestuosos, siguiendo el mito de la unión sexual del sol y la luna, que eran hermanos. La Coya era, por lo general, hermana del Inca. Huáscar gozaba de la fama de ser el único descendiente no bastardo del Inca muerto, Huayna Capac. Lo primero que hizo Huáscar fue mandar a traer desde Quito, la momia de su padre, hasta el Cusco. Pero ahí estaba Atahualpa, en Quito, no en el Cusco. Atahualpa, medio hermano de Huáscar y señor de Quito, que decidió no acompañar los restos de su padre. Ese desdén provocó el enojo de Huáscar. Cuando los integrantes de la comitiva funeraria quiteña llegaron al Cusco con la momia de Huayna Capac, Huáscar los hizo ejecutar. Era un mensaje para Atahualpa, que con su ausencia se había mostrado desafiante. Poco después llegó al Cusco una embajada de Atahualpa, que iba a rendir obediencia al nuevo Inca. Y otra vez, Atahualpa no viajó con ellos. Huáscar, más enojado todavía, mandó cortar las narices de los embajadores, para lo que hay que oler, diría Mactas, y según la crónica, les quitó la ropa de la cintura para arriba y los obligó a regresar a Quito en esas condiciones humillantes. Atahualpa supo de las nuevas afrentas de su medio hermano y tuvo un casus belli, tuvo un pretexto para combatir y para intentar adueñarse del imperio. Inició los preparativos para luchar con sus guerreros más temidos, es decir, los generales más valerosos, con una situación de liderazgo notable, que eran Quisquís, Calcuchímac y Rumiñahui. Estos eran los tres generales de Atahualpa. Quisquís, Calcuchímac y Rumiñahui. A su vez, Huáscar, que estaba en Cusco y sospechaba las intenciones de Atahualpa, mandó dos espías para que le informaran acerca de los movimientos en Quito. No les fue bien a esos espías, pero por lo menos Huáscar supo cuáles eran los propósitos de su medio hermano. Estos espías fueron capturados por Atahualpa y luego desollados vivos, de modo que Huáscar sospechó que Atahualpa estaba en una situación de encono. Empezó una guerra, vamos. Los dos ejércitos se enfrentaron en más de una docena de batallas. Las primeras fueron ganadas por Atahualpa. Tras cada victoria venían las represalias, que eran de una refinada crueldad. Atahualpa, por ejemplo, mandó a construir pirámides con los huesos de los guerreros enemigos. Finalmente, dice el cronista, como si la crueldad consistiera en la construcción de pirámides. La crueldad consiste en matar a las personas, no tanto en utilizar sus huesos para construir pirámides. Finalmente sucedió que Atahualpa, triunfante, se autoproclamó Inca de los cuatro puntos cardinales y del Tahuantinsuyo, como hemos dicho. Se dispuso, entonces, a apoderarse de la capital del imperio, que la verdad que ser señor de los cuatro puntos cardinales y dejar la capital del imperio en poder de tu medio hermano es un poco vergonzoso. Huáscar, al frente de sus tropas, puso en fuga a los quiteños a las puertas del Cusco, si me permiten la expresión. Los quiteños tuvieron que refugiarse en un pajonal. Huáscar prendió fuego a las hierbas secas y consiguió liquidar a muchos, quiero decir a los que no fueron tan astutos como para huir, pero no fue suficiente. Escondidos en los cerros vecinos al Cusco, los hombres de Atahualpa iniciaron una especie de guerrilla. En una de sus incursiones, Calcuchímac atrapó a Huáscar y para conseguir una victoria definitiva hizo lo siguiente. Le sacó los vestidos al Inca, se los puso él y fue al encuentro del ejército cusqueño. Los soldados del Inca salieron sin armas cuando lo vieron venir porque creían que era su jefe. Calcuchímac dio entonces una señal y sus hombres que estaban emboscados cayeron sobre la tropa indefensa y la masacraron en los aledaños de la ciudad. Después Huáscar fue entregado a Atahualpa. Pero Calcuchímac y Quisquís tenían miedo de entrar en el Cusco, de modo que recurrieron a un nuevo plan. Enviaron a decir a la nobleza cusqueña que sus vidas serían respetadas y que no iban a ser castigados aquellos que habían ayudado a Huáscar a condición de que fueran a donde estaban las tropas de Atahualpa en la población de Yavira para rendir pleitesía al nuevo Inca. Los cusqueños así lo hicieron. Quisquís se lesionó a los principales defensores de Huáscar, los humilló y los mató a pedradas. A los otros los perdonó, pero los obligó a que se sentaran de cuclillas en dirección a Cajamarca, donde estaba Atahualpa, para repetir letanías del tipo que viva muchos años Atahualpa, nuestro Inca, cuya vida, etcétera, etcétera. Por orden de Atahualpa, todos los parientes que apoyaron a Huáscar fueron ahorcados. El caso es que entre deudos y criados del Inca desventurado, los muertos fueron 1.500. Huáscar fue obligado a presenciar todas las atrocidades que soportó con una dignidad notable. Dice la crónica que en ningún momento pronunció una sola palabra. Sólo cuando le tocó el turno de morir a sus hijos, pidió a Viracocha que hiciera a sus verdugos lo que éstos hacían con él. Alguien debe de haber oído sus pregarias, dice el cronista, porque poco después llegaron al Cusco chasques narrando que de la mar llegaban unos dioses blancos. Estos dioses ciertamente no fueron favorables en realidad para ninguno de los dos contendientes. Atahualpa, que parecía estar muy poco convencido del carácter divino de los españoles, gozaba de su victoria en los baños sulfurosos de Cajamarca cuando fue sorprendido por Pizarro y tomado prisionero, como bien sabemos. Este hecho entusiasmó a Huáscar, que creyó que como enemigo de Atahualpa que era, iba a ganar el favor de los españoles y que por ese motivo podía ser liberado. No estaba tan errado, pero el que pensaba que precisamente eso podía suceder era Atahualpa. Y como no quería que los españoles restablecieran a Huáscar en el poder, ordenó desde su encierro que lo liquidaran redondamente y así sucedió. Huáscar, el heredero de Huayna Capac, apareció ahogado en el año 1532. Como bien se sabe, Atahualpa no pudo disfrutar mucho de la ausencia de contendientes para hacerse del Imperio Incaico. Murió un año después, en 1533, ejecutado por los españoles después de los episodios que todos conocemos. Así que esta fue una recordación de la famosa contienda entre Huáscar y Atahualpa, Los Hijos de Huayna Capac. ¿A quién quiere dedicar esta charla, querido Roló? A la colla, Alejandro. Mitá porque en la historia no se salva nadie. Hay mucha crueldad en esta historia. Es una historia terrible, ¿no? Sí, sí. Asesinatos y bueno, todas estas cosas que ha narrado no se me ocurre a nadie, más que esta querida colla que aparece por ahí dibujada al lado del Inca. Sí, sí. ¿Y a quién más podemos? A Atahualpa Zupanqui. También. Ah, bueno. Pero le comunico que Atahualpa Zupanqui era el nombre de Atahualpa. Era el nombre de Atahualpa. Era el nombre de Atahualpa. Este, el nombre completo era Atahualpa Zupanqui. Pero al paisano Chavero, a quien nosotros conocemos como Atahualpa Zupanqui, le dedicamos esta charla siquiera por una proximidad nominal. Nominal. Claro. Bien. ¿Qué vamos a oír para amueblar esta charla? Habíamos pensado en desdén, que esa palabra se utiliza para definir la actitud de Atahualpa a no acompañar las embajadas, pero le hemos escuchado a Carlos Gardel estos días. Así que vamos a escuchar un tango de Astor Piazzolla con su orquesta en 1946. No es algo que usualmente nosotros difundamos, pero el tango se llama Se Armó. Yo sospecho una intención alusiva en el título de este tango que si bien no tiene una letra ni una estructura que nos permitan sospechar que se trata de ese episodio, a mí me parece adivinar que sí, que el autor estaba pensando en no otra cosa que en la contienda de Atahualpa y Huáscar. así que entonces escucharemos este tango que como hemos dicho se compuso como homenaje a los caídos en esa... en esa... me dicen que no los del equipo de producción. Bueno, que debió haberse compuesto o debió haber sido dedicado a ambos bandos. Bien, adelante don Astor Piazola. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.